...que prefiero jugar contigo. Perfecto, como lo había planeado. Mayura, el prodigio de Cat Noir. ¡Qué contenta estoy! Lo pasaremos muy bien. ¡El poder de la Eldyback! Gracias, prodigia. Quería recuperarlo. ¿Me has confundido con ella? ¿Y dices que eres mi mejor amiga? ¡Protección! No, si estoy yo aquí. ¡Cataclism! ¡Cat Noir! Perdón, milady. He aguantado lo que he podido. ¡Lucky Charm! ¡Protección! ¡Protección! ¡Vuelve, Mayura! Trae el prodigio de la abeja. Prodigia se encargará de los otros. ¡Es mía! ¿Buscas algo? ¡Chloe, síguela! ¡Mayura vuelve con el Epidoptero! No te arrepentirás, Ladybug. ¡Pollen! ¡Aquí, córame, fuera! ¡Pollección! 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 ¿Dónde está? Ladybug pensará que no sirva. ¡No te metas conmigo! ¡Estar de quieta! Deja que te haga una pregunta Eres la sirvienta de Ladybug Siempre esperando para que te dé el prodigio ¿Te gustaría tener tus propios poderes?